Lilian Beteta, viuda del cantante Martín Portugal, lanzará su primera producción musical denominada Para hablar de amor. Esta producción será presentada a un año de la partida del cantante católico peruano. Por esa razón yo a mi esposo le hice esta canción que habla justamente de eso. Lo que amo de ti es tu generosidad, ese dar sin pensar que todo fue demasiado. Al cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre, Martín Portugal aún vive en la música católica. Lilian Beteta, esposa y compañera del músico, comparte con JN Noticias la producción musical para hablar de amor. Que será presentada el 23 de agosto en la segunda edición del concierto. Quedarán los músicos católicos en el auditorio del Colegio Juan XXIII. Este material fue iniciado junto a mi esposo Martín Portugal que falleció el 26 de agosto de 2014. Y lo vamos a presentar el día 23 de agosto en el concierto que se va a celebrar el Día de la Música Católica. La también cantante se siente contenta de poder hacer cumplir su voluntad de evangelizar a través de la música. Estoy feliz porque al igual que yo amo la música católica, amo cantarle a Dios. Y me siento contenta porque de alguna manera Él me está acompañando en este camino a las personas que han estado conmigo hasta el día de hoy, para que ellos también sientan ese amor de Martín, esa gratitud de Martín a través de esta música. Además de compartir esta producción que contiene 13 canciones, dos de las cuales han sido grabadas con su voz. Vienen a ser 13 temas, de los cuales hay tres temas trabajados por mi esposo. Dos de ellos que tienen su voz, que habla de la pareja, de la familia, de la oración. Lilian a través de estas canciones quiere dar a conocer la importancia de tener a Cristo siempre presente en el matrimonio. Este material fue compuesto a iniciativa de Martín frente a los constantes ataques que la familia como institución ha venido sufriendo. El concierto que se realiza por el Día de la Música Católica en el Perú contará con la presencia de reconocidos músicos católicos como Miguel Quiñones, Malcom Roberts, Elton Ray, Daniel Ábalos, Edi Pérez, entre otros. En el teléfono que aparece en pantalla podrá obtener mayor información. Las entradas para este concierto que se inicia a las 4 de la tarde ya están a la venta en librerías San Pablo y Tenax.